Muy buenas, yo soy Marc, bienvenidos a mi canal y aquí se habla de acuario. Gracias, esta es la primera palabra que me viene a la cabeza cuando pienso en que hemos llegado a los 100 suscriptores. Para muchos será una tontería si lo comparamos con canales que tienen miles de suscriptores, pero yo de momento ya me doy por satisfecho, era mi primer reto llegar a 100 suscriptores. Y parece una tontería que una persona conocida o no conocida acceda al canal y esta acción, esta tan simple de pulsar el botón de suscribir significa tanto al final porque, vale, es un número, pero ese número cuando ves que sigue más gente el canal, que va aumentando, te provoca una sensación como de motivación, de ilusión, de ganas, de continuar trabajando, de mejorar, perfeccionar, ofrecer mayor cantidad de material, con mayor calidad, en definitiva, seguir trabajando en la misma línea y perfeccionar, mejorar, hacerlo todo, lo que se me ocurra o me pase en la mente posible. De verdad, gracias. De hecho, también hay un pequeño truquillo. No todo ha sido libre albedrío, sino también ha habido la complicidad de un par de grupos donde estoy metido. El primer grupo, el de WhatsApp, se llama Acorofilia con Estilo, donde, bueno, ya llevo un tiempo por ese grupo. Y el siguiente grupo, que sería Acuarismo Sin Límite, que es un grupo de Facebook que me he accedido recientemente y la verdad es que tanto uno como el otro me gustan mucho porque hay mucho respeto, hay buena convivencia, buen rollo, puedes preguntar libremente, no se te va a criticar por no saber algo, se te contesta rápido, se te contesta bien. Luego, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp hay mucho cachondeo. En el grupo de Facebook, por ejemplo, siempre hay algún administrador que te sube y te mete por ahí algún artículo interesante. Un día te suelta unos horas de pulpos y el día siguiente te lo mete sobre cookies. Sí, cosas totalmente diferentes, pero que al fin y al cabo son interesantes y la verdad es que hay un muy buen rollo. Así pues, os dejaré por aquí debajo explícitamente la caja de... bueno, la descripción, lo que serían los enlaces de los dos grupos, para que si tenéis curiosidad o queréis acceder o probar de entrar a los grupos, que tengáis libre acceso. Y una cosa que no se me puede olvidar, porque por ahí dije que cuando llegara a los 100 suscriptores mencionaría los 10 últimos que se hayan añadido al canal. Debo hacer una pequeña anotación al respecto y es que YouTube te ofrece la posibilidad de saber cuáles son los últimos suscriptores, pero la gente voluntariamente puede ocultar, mediante configuración de su cuenta, la posibilidad de que queda oculta la suscripción en un canal. De tal forma que cuando tú consultas la lista, no vas a... hay gente que va a quedar omitida porque no la vas a ver. Entonces lo que voy a hacer, os voy a decir, quiénas son estas 10 personas de la lista, según YouTube, que sí que me aparecen como tal. Así que, de menos a más es Andrés Duarte, Armando Espinoza, Midas, Arnold Humérez, el canal Como Pez en el Agua, Gladys Pérez, el canal Otro de Acuarios, Sandra Pérez, Darien y finalmente Daniel Ruiz. A ellos y a todos los que te he nombrado, que son más de 100 personas, muchas gracias por todo, espero que nos continuemos viendo y disfrutemos como lo hacemos en la polofilia. Muchas gracias.